Esta es una macro presentación que contiene el poder de la música regional. El género que ha surgido entre las montañas de la Mixteca Oaxaqueña viene invadiendo todo el territorio mexicano. Y ahora, en este momento, ya está frente a ti, uno de los conceptos más populares de los últimos tiempos. Desde Endoyon Oyujis al Esteban Matatlauca, Oaxaca, México, hoy para ti. El órgano musical, Juventud de Mixteca. Ahora sí, chaparrita. Ya llegó tu jovenido de Mixteca. Juventud de Mixteca. Y con esta bonita chilena, nos vamos a estallar en mi linda tierra chiquitita. Juventud de Mixteca. Vienen con todas las ganas de contagiarte su alegría con sus canciones más escuchadas en toda la región mixteca y más allá. Con sentimiento de juventud de Mixteca. Con esta nos vamos. Hasta la unión americana. Juventud de Mixteca. Juventud de Mixteca. Juventud de Mixteca. Juventud de Mixto. Chuventud de Mixteca. ¡lichenlego Y apriétela, y apriétela, paisano Nunca la debes salir Y échele, mi juventud, mi seco Tecladista y voz, el Euterio Quiroz Sean bienvenidos a una producción más Con el órgano musical Con el órgano musical Juventud, mi seco Es hora de ponerse a bailar Con el sabor del órgano musical Juventud, mi seco Juventud, mi seco Hola, muy buenas noches, muy buenas noches Mi gente hermosa, que se me den esta noche Sean bienvenidos Sean bienvenidos a todos a ustedes Salud a los juventud, que se acercan Vamos a ir contentísimo a trabajar en esta hermosa agencia Aquí en Luciano, nos pago, padre También gente hermosa Vamos a dar inicio, que hermosa es la gente Hermosa y bailadora, estrella y el lugar Queremos que se pongan a bailar, se pongan a disfrutar A lo máximo, a lo grande En esta noche Que nos salgamos con algo bonito Que dice, lanzame, nos hacen Májale, primo, un bisel Vamos, vamos, vamos a chilear La bonita y se abraza A la gente hermosa en esta noche Vamos a chilear, la bonita y se abraza Que seamos bonitísimos Por trabajar En ese vino Es que vamos a bailar Vamos a bailar Rico, rico, rico Saborcito, saborcito La vía más hermosa La vía más hermosa Mi linda chaparita Quiero casarme contigo Quiero casarme contigo Porque yo te quiero tan Cada día que yo te miro Cada día que yo te miro Nomás suspiro por ti Y con tus hermosas sonrisas Me robas el corazón Pero bueno, mi gente hermosa En esta noche Que bonito es lo bonito Arriba nos es Gracias a los mayordomos Que nos hizo la invitación De trabajar en este día Vamos a chilear, vamos a chilear Dame tu mano en chaparrita Dame tu mano en chaparrita Vamos a caminar Vamos a caminar juntos Quiero robarte un besito De esos que nunca os olvidé Te quiero mucho chaparrita Te quiero mucho chaparrita Te quiero mucho chaparrita Nunca dejaré de quererte Te amo, te quiero mucho chaparrita Te amo, te quiero tanto Mi hermosa chaparrita Te quiero mucho chaparrita Cada día más hermosa, cada día más hermosa Mi linda chaparrita Quiero casarme contigo, quiero casarme contigo Porque yo te quiero tanto Cada día que yo te miro, cada día que yo te miro Cibarito, cibarito ¿Verdad mi gente? Tengo que abrir la pala, la luz Compá, compá Eso, bonito ¿Verdad mi gente? ¿Verdad mi gente? Bailadera, que le gusta la música chela negra Eso, bueno Enhorabuena para tocarse Celebrando el día de la Santa Cruz Aquí te llaman la pala Eso Eso, seguimos, 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 seguimos bailando, seguimos ando ¿Verdad mi gente hermosa que ya está bailando? ¿Verdad mi gente hermosa que nos acompaña en esta noche? Para los que sigan haciendo adictos Anímese, anímese a bailar Para los que están recibiendo sus sagrados alimentos Buen provecho, buen provechito a todos que a ustedes A los que andan agarrando cervecita Salucita a la buena En ese, en esa noche celebrando Día de la Santa Cruz El día de los albañiles, compadre Orgulloso de nuestro trabajo también Pasando lo mejor de lo mejor en esta noche Así es que Queremos que se pongan a bailar Se pongan a disfrutar A lo máximo, a lo grande En este hermoso lugar Aquí me llamo Nopal Salud, compadre Compadre Así es que nos amos bailando Y ni se nos amemos Así A lo recién Ay, 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 ay Es saber, es saber Y arregle Y arregle, y arregle, barito Mi juventud, mi seco Adiós, adiós, adiós Qué bonitos, qué bonitos Son los mujeres de mi tierra Paloma, vete en tu vuelo No seas ingrata No vuelves tanto Que en mi corazón Lastima si poco a poco Se va acabando Paloma, si tú me quieres Abre tus alas Poco a poquito Quiero sentirme dichoso Tantos de besitos De tu piquito Paloma, si tú me puedes Sí, 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 sí Claro, claro Claro No hay gente hermosa Pero el comedia de esta noche Vamos, poniendo la medida Nos pongamos, eh Y la cancha Se va a estar Palomita blanca, tengo unido, no más para ti Paloma, si no vienes, me voy a morir, será por ti Paloma, si no vienes, me voy a morir, será por ti Paloma, si hijo de Dios, tú me vieras, será por ti Amén Paloma, si no vienes, me voy a morir, será por ti para toda la gente que está bailando, que bonito para toda la gente hermosa celebrando la Santa Cruz al mayordomo compadre, también saltos cordiales al señor Carmelo López Santillán que se encuentra en la Unión Americana buenitos a luz, para toda la gente hermosa para los mayordomos de este bonito lugar que ya nos va la luz compadre, también gente hermosa, que nos acompañan esta noche para toda la gente que anda recibiendo sagrados alimentos buen provechito, buen provecho en ese momento de bailar así es que, queremos que también gente hermosa se pongan a bailar, se pongan a gozar, recuerden que estamos contentísimos trabajando en esta noche, venimos un poquito retirados, pero llegamos contentísimos recorriendo conociendo los lugares hermosos de nuestro bello, Estado de Guerrero Estado de Oaxaca, como algo en diferentes lugares mientras alzamos en este momento,� ¡Gracias! 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 El conjunto marazón no tiene preparación Donde quiera que les toca se queda con la emoción El conjunto marazón no tiene preparación Donde quiera que les toca se queda con la emoción No está perdido, sin novedad Está con gusto y con ganas de tocar No está perdido, sin novedad Está con gusto y con ganas de tocar ¡Gracias! 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 Pasito, pasito, pasito Rumba Ay, qué rosa muy bonita Hay gente hermosa que anda bailando Qué bonito Cuánto hicimos trabajar Cuánto hay que complicar No sé Vamos a ir con lo haciendo La música Vamos a ver Reacción Hay gente trabajadora Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Desde la vez Se va a aparecer ¡Vamos! Ya me voy yo de aquí Muy lejos de aquí Ya me voy a despedir Y me voy sustirando Y tú te quedas llorando ¿Por qué me voy lejos de aquí? Y tú amando debes de olvidarme Porque algún día regresaré Para mirarte otra vez Y decirte cuánto te amo Señorita, señorita Señor Pero regreso, amiga Para estar contigo otra vez, señor Señor Señor, gracias por el apoyo Sí, sí, sí No es una maldición No se ve bastante como se debe de la música Y no geçe Academy Para bailar, lo tocamos, ¿eh? Lleva muy cariño, por ese lado Buenas noches, cariño, cariño, cariño Amor de mandarlo a salud Los bonitos saludos para San Miguel Con paja fruta Amor de convencer La música de Rancho, Rancho Y los ranchos siempre se arrepenten Salud, amor, gracias A la gente saliendo para Para escuchar nuestra música La parejita Que bonita es la bonita Bailando las nosicas, ¿eh? Y los ranchos siempre se arrepenten 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 Y qué bonitas son las tradiciones en el pueblo Más con sus trajes tradicionales Orgulloso de ser de Montesor Bonito, bonito, patoyete De llano De no para la luz Freaking compagno Eso, 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 eso Freaking compagno Así, así Que bonita es la bonita Hace la fiesta de mi pueblo 3 de 12 de noche, enhorabuena Enhorabuena para todos ustedes Ahí va los mayordones Al señor Carmejo Y López Antillano Gracias por hacer un deseo de trabajar esta noche Y familia Claro que sí Veniendo a hacer unos bonitos saludos ahí para las autoridades mexicanas, ¿verdad? Es bonito Vamos a hacer de lo mejor Baila, 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 baila Para los mayordones, baila, 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 baila Ahorita se lo colpacemos con mucho gusto A tal gente que viene a diferentes lugares Para que gusten mandar saluditos Estamos a las órdenes Para que gusten más de mandar saluditos Para saber de dónde mienten De dónde nos acompañan en esta noche Aquí en un llano de nopal Se levanta el día de la Santa Cruz ¡Maldísimos! Para que siga bailando Siga gozando en esta noche Contenganos seres De rancho a rancho De pueblo a pueblo De tierras ajenas Venimos llegando Juventud México ¡En acción! ¡Y tse! ¡Ese, ese, 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 ese lindón! ¡Ale, pará, mi gente! ¡Es! ¡Es a Miguel Copala! Pero si te lo ven, solo si te lo ven De racho, racho Venga a ver con ese tiempo A ver, aquí me he hecho un suspiro De racho, racho Caminé por ser amado Y toda la suerte de encontrarme a un alaquí Por porastero no me quieren en tu racho Pero con ella que me quieras soy feliz Tarde con tarde bajo el agua plática Y a verme siempre tendrás que acostumbrar Yo soy amigo y no le busco amor a nadie Van a mirarme muy seguido en esta calle Hasta lograr ser dueño de esa flor Que siguen los bonitos salvos Para toda la gente Allí a todo el río en verdad Solo siguen tan bueno Para toda la gente hermosa que nos comía en esta noche Cuando se vive con el alma enamorada Y aunque muriera por la mucha desvelada Tardes y noches van a verme por aquí Yo soy amigo y no le busco a amar a nadie Ando en el rumbo, nada más por tu amor Van a mirarme muy seguido en esta calle Hasta lograr ser dueño de esa flor Tu luz a entering de tu lugar Tardes y noches de tu lugar Soy un gran 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 de las que ofrecen Negocio en el rumbo Tardes y el rey Tardes y el rey Y cierre No, 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 no. No, 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 no. No hay nada, no hay nada, no hay nada. La vida es la vida, la vida es la vida. en la vida No hay nada, no hay nada, no hay nada Porque los candiores están en la mano de la mano y su mano se venían a mano y su mano se venían a mano, y carne a mano. Pero los candiores están en el momento, y si no se les despedieron a mano, que dirían que se les ayer ya no nos hicimos. Adam, los candiores están en el momento. Pero eso nos dice que nosotros estamos haciendo un amigo. Entonces nosotros nos hicimos que nuestra vida y nos hicimos, y nos dijimos que nosotros nos hicimos un amigo, y nos hicimos un amigo, y nos hicimos un amigo, y nos hicimos un amigo. Bueno, muy buenas noches a todas las personas que nos ordenan su presencia en esta noche. Y a los que no entendieron este intrigue, pues les voy a tratar de explicar algo de la fiesta de Santa Cruz, de esta comunidad, La Lucia Nodropal. Mire, a esta comunidad siempre, cada año celebramos la fiesta, pero sencillo. Pero gracias a este mayordomo, con sus integrantes, lograron hacer este baile con el apoyo de sus integrantes de mayordomía. Así que esperamos que gocen todos los que vienen a este baile, totalmente gratis. Bueno, aquí voy a pasar la lista de los señores mayordomo, los integrantes. Mayordomo Carmelo López Santillán, que él con su integrante celebra esta fiesta, Santa Cruz, aquí en La Lucia Nodropal. El mayordomo puso el órgano joventud mixteco y su compañero Luis Fernando Cruz Celestino, la grabación de video. El compañero es el Pino Suárez, Roberto Martínez García, que es llano de nopal, sacó 28 charolas de bebidas. Ismael Ramírez Martínez, que es aquella de la comunidad, él puso la banta musical. Y aquí presentamos a los familiares del mayordomo y la autoridad municipal. El autoridad municipal, Ángel Santillán Hernández, suplente Juan de Jesús Martínez. Ya familiar del mayordomo es Carmelo Santillán López, Francisco Santillán López, Gregorio Santillán Hernández, Juan Joaquín Celestino, Marcelino Celestino, Juan Cárdenas y el taxi 24, el primo y el primo Alejandro. Así pues, esperamos que gocen todos ustedes que vienen a esta fiesta. Esperamos que disfruten. Hola, Alpes, aquí está el órgano. Juventud Vistaco. Estos son los agradecimientos para los mayordomos, para todos los integrantes, para toda la familia que apoyaron en esta fiesta, en la fiesta de Santa Cruz. Quiero decir, continuando con la siente de la música, retomamos ustedes, para que ustedes no dejen de bailar. Para toda mi gente, está pisciando, saludcita, la buena, para los que están en la fiesta. En esta noche, vamos a bailar, vamos a bailar. Rico, rico, vamos a agarrar la parejita. Para toda mi gente, aquí en Ciudad de Copana, en la fiesta de Copana. Eso es. Para toda mi gente, San Miguel Copana. Mi gente, Constancia Rosal. Para toda mi gente de Río Pestante, que nos acompañan esta noche. Salucita, la buena, compañera. Recio, recio. Jura, 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 jura. Y renovando la música. Servidores de diciembre. Te juro, jura, 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 jura. A bailar yamos a ti. Vamos bailando, vamos bailando Tiene gente rosa Es mañana, es noche Vamos bailando la gente Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Y a mi gente ya teníciéndome Y a relieve, y a relieve, y a relieve bonito Con mi gente chilenero Desde la dixteca Con mi gente hermosa y compara Enhorabuena, enhorabuena, baratón, secano, seco Vamos a bailar, vamos a bailar Sigue, sigue, sigue la pieza de mi pueblo Que sigue la mata dando Recorriendo diferentes lugares Y entregando el amor a ella Y lo que es el pueblo, es para el pueblo Bailar, y a bailar, y a bailar Sí, sí, sí Sí, 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 sí Es el sabor, es el sabor Báilele, báilele Báilele, báilele Música 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 En los cuásicos de 10, si vos trabajaste, te damos 10 En esa noche, vamos a pasarnos a lo mejor del mejor Con todos los cánceres, en la santa fiesta, en la santa cruz Eso, eso Seguimos, seguimos, seguimos bailando, mandame gente hermosa Vamos con placer, Montemita, que les dieron, mandame gente hermosa Allá está Miguel Copada, borracho, siempre borracho, compadre Con sus amigos, con ustedes, muchas gracias por escuchar nuestra música, complaciéndole A todos los días, en la buena, gracias por el apoyo De todos que vamos a ustedes, celebrando la fiesta, en la santa cruz Aquí, en esa agencia, ya nos desnoparon la luz copada Y nos vemos Mujeres, muchas mujeres, mi labio no había besado Mujeres, muchas mujeres, mi labio no había besado Me gusta que estoy sintiendo, de verdad me entró Mujeres, muchas mujeres, mi labio no había besado Yo siempre morré, cariño, y ahora le estoy en valor Mujeres, muchas mujeres, mi labio no había besado Que voая, cariño, y cada�, que casi me estómate No está mi gente, hermosa, en diferentes ciudades Vamos a pasarnos el mejor, vamos a bailar Un vegano cés, en esa noche celebrando ayer la Santa Cruz Y a bailar, y a bailar, y a bailar Eso fue que eso fue el temita para tocar un cés, complacido Ahorita mi gente Rico, rico se da Sigue, sigue sonando la música de mi tierra Báilele, báilele, báilele Vamos a bailar, vamos a gocer Porque llegó la tu hija María, en ese río, en el siembre El órgano fue en un sexenco, desde la sexenca para ser Con mi gente de Copán, de Río Metante, allá en San Miguel Copán Eso fue, salvo sin carabé Y a la gente de Copán, de Río Metante, allá en San Miguel Copán Y a la gente de Copán, de Río Metante, allá en San Miguel Copán Policías Municipal, y están resguardando el barrio ¡En Paraguay, no! Están los amigos corte Venga, 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 voy a mis tierras, es bueno ser grande, eres Mucho mejor ser grande y buena Pasito, 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 pasito Vaya, venga, venga Venga, 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 venga Hijo de donde se va Al fin los sábanse avanza Al fin los sábanse avanza Al fin los sábanse avanza Al fin los sábanse Al fin los sábanse avanza 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 Sabata Miguel de Radicales, la mirada americana Y eso Pasaron los días, los años, los meses Y aquella esperanza de volverla a ver Y aquella tristeza, ya todo ha cambiado A mí no me importa si piensa en volver Volví a la cantina a tomar tequila Pude echarme un grito y de gusto cantar Y le di las gracias a la gente mía Que con sus mentiras me enseñó a olvidar Que con sus mentiras me encanta la gente Que anda bailando, que anda disfrutando en esa noche Es el Cesar, es el Cesar Y el Cesar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!